Salci también se suma al ataque. Tailade se suma, Tailade se suma al ataque. Bueno, ganador, dale. Vamos, vamos a ver los ganadores. ¿Quiénes se llevan los álbumes y las figuritas? Vamos por los ganadores de texto. Entramos en el bolillero de Gaby. Escribieron al 1150268630 María y su DNI termina en 590. Rodrigo y su DNI termina en 612. Nuestros dos ganadores de texto. ¿Vamos con los ganadores de audio? Sí. Hola, ¿qué tal? Yo te estoy escuchando acá. Esteban de Villa de Boto. Participamos también por las figuritas acá con un amigo. Ay, por favor, las quiero. Sí, amor. Ahora las conseguimos acá. Nos cuesta conseguirlas. Están súper agotadas. ¿Viste? Bueno, te sigo escuchando. Abrazo para todos en la radio. Abrazo. Chau, abrazo. Chau, Esteban. Uno de los ganadores. ¿El otro? Hola, Johnny y equipo. Mi nombre es Vanessa. Bueno, les mando un beso a todos. El nombre de mi hijo es Nicolás y nos recorrimos todos los kioscos de la capital federal y no podemos conseguir, por eso queremos participar. Gracias. Bueno, bien, ganaron entonces. Este es un gran regalo. Muy buen regalo. Esteban, Vanessa, María y Rodrigo son los cuatro ganadores. Se lleva un álbum cada uno, además 10 paquetes de figuritas cada uno. Bueno, felicitaciones. Y gracias a Panini. Vamos al pase. Auspició nuestro joyero de confianza, Leiva Joyas. Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase. Colchones Gany, irresistiblemente cómodos. Vino el sol, llegó el sol, a la tarde de la radio. Vino el sol, llegó el sol. Ay, 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 amigo. Nelson, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bella tarde de lunes. Qué lindo que está, ¿eh? Qué linda tarde. Vino, hermoso. Vino el primer lunes de septiembre. Divino. Arrancó bien septiembre, ¿eh? Nos ha recibido meteorológicamente de maravilla. Sí, el país anda bárbaro, aparte, en un 10 puntos, un clima pasible. Bueno, yo por eso digo la meteorología. Ah, ah, ok. Si el país anduviera como la meteorología acá, esto sería... Olvidar, olvidar. No habría país sobre la Tierra que pudiera igualar esto. Che, que da cartero contra tu columna. No, es tremendo, es tremendo. Ahora, vos mucho no lo bancaste, Nelson. No, no, no. Yo soy descriptivo, yo soy descriptivo. Hay una disociación entre, digamos, los matices, digamos, cromáticos de la barba o del habitamento filífero, digamos, con el cual viste su rostro y el cabello. Siempre las canas empiezan por la barba. Sí, pero efectivamente, claro. Pero es una disociación que es notable. No, lo que es más notable es que mi barba también tiene una cota rojiza. Hay una parte canosa y una parte rojiza. Ah, no, claro. En cambio, mi pelo es tonalidad, claro, marrón, tipo bilauta. Yo lo que te voy a pasar... No, no, no. Eso es... No, no. Ahí me rafaste. No te lo vamos a permitir. No, no, pasa nada. Ahora lo defiendes. Vamos a contar la secuencia. Está hablando de la bilautización de Nacho. En realidad el verdadero responsable de todo esto fue el señor Lucas Morano. Yo no tengo nada que ver. Yo llegué, saludé a Débora. Me llamaste tu amigo. A Débora me preguntó Che, Nacho, no te cortás hace mucho el pelo. Y le digo Bueno, no me lo corto porque no hago tele. Entonces aprovecho. Yo te invito siempre. No, a Nacho le crece... No, pero... Le crece mucho el pelo. Tiene mucho pelo. Claro, claro. Claro, vos lo decís envidioso. Por supuesto. Obvio. Se viene cayendo. Mirá Viviana. Mirá Viviana acá. Y además ya es ticanoso también. Mirá Viviana. Y Lucas le acota a Débora. Y también el tono le digo. De ninguna manera. También el tono. Preguntá el tono. Preguntá el tono. Podemos preguntarle a Jaime Granbarba qué opina de esto, ¿no? Teniéndolo acá a Jaime. Muy buenas, Johnny. ¿Cómo estás? Es especialista. Qué gusto. Un día vino al canal. Sí. Un día vino al canal. Sí. Y era, digamos... Se ve que había habido todo un tema. Era recién. Fue justo el día, ¿no? Ah, había pasado por la peluquería. Y había habido un tema. Yo le digo. Alomelco, ¿no? Está muy resplandeciente. Claro. Qué elegante, Nelson, siempre usted. Está bien. Es de vitalidad. Le digo, no, es que se le fue la mano el color. Bueno, un poco de Carmela. Tinta china pelicán. Claro. Fuerte. Qué horror. Qué horror. Claro, claro, claro. Pero a veces sería mejor lo que estaba. Porque fue otro día más o menos. Tienes que evitar los días de lluvia. Porque ahí caen tintes dramáticos. Se te pone toda la cara negra, ¿no? Se la va erritiendo. Muchas veces en el canal, en los canales, te preguntan... Yo no me tiño nunca, pero si te querés tenir, te querés hacer un toque en el cabello. Un toque sin, ¿no? No está mal. ¿Cómo? Un toquecito no está mal. No, no, yo nada. No, no, vos, no, digo, en general, ¿no? Pero muchas veces... Si es que le gusta... Yo te soy sincero, no me hago, pero el que se lo hace, lo aplaudo. Yo me lo voy a hacer, tengo decidido. Bien, yo me lo voy a hacer. ¿Vos no vas a tener muchas canales? Sí, sí, me lo voy a hacer en cinco, un año, seis meses. No, no. Sí, lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque no te gusta la cana. Y fue que no, todo, no, un poquito. Bueno, pero... En general, muchas veces me preguntan, ¿usted quiere hacérselo? ¿Yo? No, usted le pregunta, te pregunta la gente. Ah. ¿Quiere hacérselo? Además, muchas veces los peluqueros del canal se lo preguntan. Bueno, pero Lucas, por ejemplo, las fotos de mi casamiento, la otra vez las vi. A ver. Lucas, el color negro de su cabello, era negro furioso. ¡Oh! La barba no tenía una sola cana y hoy está... Hoy estoy ganoso, estoy ganoso. Mira, mira, mira. Pero no me teñiría, no cuestiono nada. Pase poco, pase nada más. Trae la foto ya. ¿Hace cuánto? ¿Tres, cuatro años? Tres años, tres años y medio. Carlos, Carlos Melcoglán, ¿qué opina de esto? Usted tiene... Bueno, a ver, hay que actuar. Llega un momento de la vida. Preventivo, ¿no? Sí. Yo era como morando, así, barba. Usaba barba, pelo. Digote, digote, digote. Todo. Un momento de... Sí. Montacho, montacho. Lo que pasa es que a mi edad te afeitas y si no te teñiste, mudas a señora. ¡Ja, ja, 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 ja. Ya traspasamos los límites. Eso es cierto. Se lo dije, le pasó a Santos Laya. ¿Usted también mete, Carmen? No, 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 yo mantengo el vídeo de este, pero a Santos Laya le pasa. Ahora volvió la barba. Más elfo, parece, pero... Más elfo. Estaba afeitado, parecía. ¿Qué hace? ¿Estás loco? Parecía una tía. La tía Carmen, parecía. Alberto. Me había olvidado de esta etapa de Carmen. ¡Claro! ¡Claro! Mirá. Era un hippie. Era una melina. Esa fue la foto de candidato a diputado por el PRO. En el 2005, por ahí. Parece Charles Bronson con los bigotes. ¡Qué fuerte, Carlos! ¡Impactante! El tiempo pasa. 2011 se está notando. Sí, sí. ¿Usted es Bonnelli? No, ¿no? Usted se mantiene ahí, está bien, ¿no? No, estoy como Nelson, yo... No, no, está bien, está bien. Estoy dejando que el tiempo... Haga sus cosas. Haga sus cosas, lo que tiene que hacer. Está muy bien, ¿no? Siempre. No, no. Está muy bien, está muy bien. Es peligroso porque es un viaje de ida. Y el que... Bueno. Acá en la radio ya tenemos ejemplo. ¿Por ejemplo? Mi amigo Carnota. Carnota. ¿Manda también? ¿Y a vaso? ¿Carpetazo Carnota? Sí. ¿Carpetazo Carnota? No, pobre, está en el auto manejando. Y a la mañana puse La Nación Más, dije, ¿qué pasó? Un derrame de petróleo, hubo. Está loco. Está loco. ¿Usted, Eduardo, no? Está bien, está bien, está bien. A ver, ¿qué querés saber, Johnny? Eso es lo que estamos hablando. Mamita. Sí o no, no es muy complicado. Sí, un poquito acá. Deja el costado. Un vio vaso, ¿no? Hay un vio vaso. No hay chance que no. Muy bien hecho. Oscuritos me parece. Está muy bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Yo nunca estoy en contra de los canas. Muy bien. Los que tapan la cana son Aníbal Fernández y Sergio Berni. Bueno, ahí nos da un pie para meternos en el tema, ¿eh? Sí. 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 Claro, bueno, está este último momento, ¿no? Sí. El ADN, ¿no? Sí, encontraron el ADN en el arma. El ADN de Fernando. En la empuñadura, en la corredera, en el latillo. Mamita. Es el cúmulo de, vamos a poner un término generoso, la desproligida. Tremendo, tremendo. Es increíble, parece hecho por gente. Ahora, hay muchas cosas que, más allá de que apareció el ADN, todavía no le cierran al fiscal. Esto es información que yo tengo, ¿eh? Sí, sí, sí. El rol de los custodios, la policía federal que no lo termina de atrapar, hay que ver quién lo atrapó, el arma sin huellas, que ahora aparece el ADN, el celular reseteado. Sí, es muy llamativo. Bueno, lo que se está viviendo en la calle, al margen de lo que está en las redes, creo que, por lo menos a mí me pasó este fin de semana, con la gente que hablé, de los que hablé, nadie cree una palabra. Andamos a convencer. Es fuerte eso, ¿eh? Está esto a mí, Nelson. Yo no le creo una palabra. Discúlpeme, ustedes estarán con las evidencias. Yo no le creo una palabra. Bueno, hay un reporte social que nosotros leíamos de redes sociales, muy fuerte, de la consulta de la reputación digital, que dice que el 63% descree y solamente el 37% cree. Que va muy en línea con esto de los sesgos. Viste, el que vota Cristina cree. El sesgo ideológico, ¿no? Claro, claro. Que es la posverdad. Es la posverdad. No importan los hechos ya. Qué tremendo eso. Claro. Es el fin de la verdad. Frente a eso, la única posibilidad es que la justicia investigue con seriedad. Ahora, vos ves esto y decís, no, llevándolo a un extremo que, por supuesto, es absolutamente distinto porque fue trágico. Nisman, otra vez. Bueno, justo te iba a decir eso. Maldonado, ¿no? Pensá con Nisman, hay un montón de gente, no sé si es la mitad y la mitad, pero la mitad cree que lo mataron y la otra mitad que se suicidó. No, es 70-30. Bueno, ponele. Es igual que esto. Con esto va a pasar lo mismo. Estoy seguro que de acá a unas semanas ya va a quedar cristalizado para alguno que fue un autogolpe del gobierno, un autoatentado y otro que es un tipo... ¿Eso qué significa? Que los hechos dejaron de ser importantes. Cada uno hace su propia interpretación de las cosas. Es un problema. Frente a esto, lo único que te queda es la demostración. Ahora, vos ves un nivel de... Vos decís, pues estas son las fuerzas de seguridad que tenemos. Esto es como se cuida, porque ahora tenemos esta pelea entre la PCA, la Policía Federal, que sí, que... Bueno, y Lucas contó el traslado del celular de la Federal, del juzgado a la PCA, llegó abierto, reseteado el teléfono, que es importante. No se puede explicar mucho cómo pasó, porque en teoría vos tenés que preservar que ese teléfono llegue intacto hasta que lo conectan al sistema, que vulnera la seguridad ahí para poder abrirlo. Bueno, ya cuando lo quisieron hacer no andaba. Sin planilla de cadena de custo. Sin planilla de cadena de custo. Bueno, ahí se abre para el tirador la posibilidad de impugnar. ¿Por qué? Porque él puede decir, mirá... Me lo plantaron. Me plantaron cosas. Claro, me plantaron cosas. No tuvo mi defensa la posibilidad de estar presente en el peritaje, evaluar qué estaban buscando. Ahí hay algunos claros oscuros. Yo ni otro, es el tema del ADN. Yo nunca vi en ninguna causa que tan rápido se hiciera una extracción compulsiva del ADN del principal acusado. Claro. El ADN está. El ADN salió. Eso es lo que están informando. Lo que es raro es ADN sí, huellas no. Eso nunca lo había escuchado. Pero bueno, no están las huellas, pero sí está el ADN. Bueno, a mí me extraña que después de que todos dijéramos o nos sorprendiéramos con que no había ninguna huella, rápidamente digan está el ADN. Claro. El ADN, ¿cómo le sale? No, no sé cómo se lo harán. Pero eso es una extracción compulsiva. ¿No se hace un aparato tipo acelerador de partículas recontra avanzado lo del ADN? Sí, sí, se puede hacer, pero digo... ¿Vos sabés eso de la razón? Sí, sí, yo no sé, pero hay que ver que, digamos, porque hay que tener una muestra. Claro, la muestra, la orden de esa muestra. Nunca vi que se ordenara tan rápido una extracción de un ADN. Que se coteje tan rápido también. Sí, sí, claro, claro. Un fin de semana, un fin de semana, un fin de semana, un fin de semana, un fin de semana. Y un feriado. Obvio, obvio. No, no es cierto. Obviamente, la toma de la muestra tiene que estar resguardada, las dos cosas, ¿no es cierto? Para que el ADN de Sabag Montiel no haya ninguna duda de que es el de él y el otro ADN. Eso exige controles, ¿no es cierto? Una parte pericial de las dos partes, ¿no? Son las dudas que no tengo yo, sino que tiene el fiscal. Sí, claro. Primero, ¿por qué este hombre Sabag Montiel no acción? Es el fiscal Rívolo. Por qué no accionó la corredera del arma, por qué no lo hizo, no lo habrá querido hacer, no lo habrá sabido hacer, no lo habrá podido hacer, no se sabe. Por qué los custodios se corren en el momento del hecho, eso es inexplicable. Por qué no actúan, digamos. O sea, vos ves 40 videos y en los 40 videos ves que uno se va para un lado, otro se va para el otro, otro se sorprende, ni idea. ¿Por qué los custodios dejaron a Cristina 6 minutos más? Eso es lo que menos se entiende, porque digamos, la verdad es que ahí tendrían que haber aplicado protocolo manual. Una vez acontecido el hecho, ella se queda 6 minutos saludando. Hay que sacarla de ahí, la tendrían que haber, ¿no? Berretalandia. 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 Muy berretalandia, Carlos. Sí, es un tema muy delicado, porque además, si está este concejal, que es el que lo desvía. El puntero de la cámpora. El puntero de la cámpora. El jirafa, ¿no? Jirafa Fernández. Jirafa Fernández. Es que está claramente a decir, se ve que él dice no, 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 y se ve un movimiento. Él lo detiene un poco, después se escapa, y después hay dudas sobre quién lo detuvo. Y la custodia, digamos, uno dice que sabe, pero la custodia, lo que llama la atención, porque vos podés decir, bueno, la custodia dijo, búsquenlo, no podemos... Que no tenían la más mínima noción de lo que... Porque se ve que algo pasa ahí, realmente. Eso te llama la atención, si es profesionalmente un nivel de impericia muy alto, ¿no? Y el tema de la detención no es normal, ¿por qué? Y las dudas que vos decís, Johnny, porque se dice que primero lo frenaron militante de la cámpora, que le pegaron en el ojo una piña, que después lo agarró un policía de la ciudad, y que después recién lo agarró policía federal. Ahí, en esos largos segundos, que no fueron 10 segundos, cuando desaparece de las cámaras el tirador, está lo que va a ser difícil de corroborar si no se le implantó otra arma. No digo que no sea un arma que esté habilitada para disparar con la que atacó Cristina, pero ese claroscuro va a ser muy difícil de, ante la sociedad, decirle, miren, quédense tranquilos que esto es lo que pasó. Bueno, y Aníbal Fernández sigue, ¿no? Porque parecía que iba a renunciar, era todo un escándalo, Bonafini pidió la luz, ¿usted sigue? ¿Usted sigue diciendo que no se va? Yo por ahora sigo. Perfecto. Sí, 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 sí. Está tocado, está tocado. Está tocado. No, no, no. Está tocado porque, más allá de lo que pasa políticamente... Yo le presenté la renuncia. Sí, pero no la aceptó, ¿no, Alberto? Está claro, él tiene la conciencia. Me tuve que dar dos café aspirinas. Que hubo una falla, que hubo una falla importante, ¿no? Claro. Y la Policía Federal no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Ahora, además te llama la atención, vosotros que están pasando las imágenes que con Tomás lo ves, custodios de espaldas a la... Los custodios es inexplicable. El custodio en general, uno lo tiene visto, siempre está mirando al público. Claro, no a Cristina, no a la persona que cuida. Siempre te está mirando. Hay uno, vos mirá el video que pasó Telefe, nosotros lo pusimos con la voz de Barile, que se va, hay uno que se va directamente, es impresionante. Sí, 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 es así. Pero, ahora sí, la reta y este de Alessandro, el de seguridad, eran los encargados de la seguridad de la señora. El sábado este estaban ahí, crucificados en el Congreso. Juicio político a la reta. No, fusilamiento. Zapó la reta. Zapó la reta. Próximo presidente, te lo dice Quique Lampedusa. Ya tiene tres ministros nacionales. El Quiro de Salud, el marvijado ese. El Quiro. Uso barbijo hasta para bañarse, ¿viste? No, pero... La soledad cuña, y ahora lo tiene este de Alessandro. Sí. Próximo presidente, te lo dice el 70-0. Sí, sí. La reta. Efectivamente, de haber estado esto a cargo de la ciudad de Buenos Aires. A veces el destino tiene paradojas increíbles. Sí, sí, sí. Gallardo lo salvó a la reta, ¿no? Totalmente. Qué ironía, ¿no? Totalmente. Increíble. Qué ironía. Le debería dar las gracias. Sí, sí, sí. Al final el juez Gallardo le terminó dando una mano impresionante a la reta. Totalmente, porque era lo primero que hubieran hecho, ¿eh? Lo primero que hubieran hecho. La policía era reta cómplice. Liberó la zona, liberó la zona. No la cuida, tremendo. Claro. Pero viste que José Mayans más o menos nos dio una pista de por dónde va todo esto. Nindipadiva. Blanqueó. Uy, ya estaba. Blanqueé. 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 ¿Cómo será de decir... No, no podés decir eso que Parrilli salió a contradecir para decir... No podés decir eso que es la verdad. No tiene nada que ver. No cuentes el truco, boludo. No muestren la carta. El mago cuando dijo, queremos paz social, bueno, paren el juicio. Eso es un fenómeno. Ya le había pasado a Mayans alguna vez. Por ser más papita que el papa. Viste. No, no, no es tremendo. Es el que dijo, volvimos mal, ¿no? Sí, sí, sí. No volvimos muy bien. Mayans es medio un genuo, ¿no? Sí, sí, sí. No filtra. No tiene filtros en el editorio. No lo tenías que contar. Es que pandemia no hay derecho. No sería el mejor cuadro. Es que pandemia no hay derecho. Eso dijo, sí, 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 sí. No hay derisima chance. Está raro. Él ve un... Claro. En otra época yo lo llevaría shampoo. ¿Ves que hay frente al cementerio? Nos cagaríamos de ríos. ¿Y shampoo con las chicas? Sí. Ah. En otra época. Claro, claro. Ahora está todo deconstruido. Sí, claro. Hay un Starbucks ahora. Sí. Quique, deconstruido. Mirá la decadencia. La que estamos. No, no hay más. Bueno, viste lo que dijo Victoria Donda, ¿no? Sí. Otra, otra. Victoria Donda ya fue un poquito más. Más allá. La pistola en la cabeza de Cristina, la pistola en la cabeza de nuestra democracia. Sí, sí, sí. Las armas de los odiadores, las cargas Macri, usted Mauricio, Bullrich, Milley, hay que hablar con estos, ¿eh? Sí, sí, sí. Granata, no sé qué tiene que ver. Sí, sí, sí. Y López Murphy. Sí, 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 sí. Mirá, así que... No, no, han desvalido al infinito. Pero se olvidó de mencionar el dibujo de Telam. Ah, sí. La pistola con el... Feo, feo, feo. Con el micrófono. Usted, López Murphy, Ricardo, ¿es parte de esto? ¿Cargó la pistola? A mí me parece que esta señora que no puso en blanco a su empleado, tendría que estar renunciada ayer. Absolutamente. Coincido, Ricardo, coincido. Es una bestialidad colosal. Es una bestialidad colosal. Le gusta decir colosal a usted, ¿no, Ricardo? Colosal, es linda palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Inflación colosal. Es lo que describe. Colón, el coloso. Es lo que describe lo que son. Sí. Es un desastre colosal. Hace 20 años que están hundiendo al país en una locura. Pero ya los chilenos están marcando el camino. Sí, sí. Y volvieron y... ¿Por acá y para allá, no? Fueron y vinieron. Dudaron primero. Se dieron cuenta. Vieron lo que pasaba de este lado de la cordillera y dijeron, no, no, rajemos. No, 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 no. Rajemos. Vieron lo que fue la región de la Araucanía. Sí, sí. 70% rechazo de ese mamarracho de constitución. Sí, porque están los mapuches ahí. Plurimapuche. Mamarracho colosal. Mamarracho colosal. Y los chilenos marcan el camino. Y la opinión de Donda. No me quedó claro qué opina de Donda. Me parece que es una chica que tiene que rezarle al Estado. Al rezar. Todos los días. Porque es la actividad privada. Y repartidora de rapides. No quiero que me apusen de odiador con esto que voy a decir. Pobre lo repartió de rapides. Vergonzoso. Que los comparó con Donda, ¿no? Vergonzoso. Sí. No lo estás haciendo. Sí, sí, sí. Vergonzoso. Está bien, está bien. No coincido. No coincido. No ladra. No, Bulldog, tranquilo. Agárrala rápido. Tranquilo. Bueno, y... Ah, mirá lo que tenemos acá para mostrarle... A ver. ¿Qué hay? Ah, ¿te parece que estamos allá? No, guarda, guarda. Por favor, muchachos, les pido tranquilidad y moderación. Muy bien. No estamos en momento de agitar... Primero, Alfredo, tenemos que mandar el chivo a lo que nos mandaron. Valentinas, Valentinas Cava, arroba. ¿Qué hace esta remera? Le mandamos un beso a la gente de Valentinas Cava. No, no me la mostré. No, espectacular. No me la mostré. Está genial. No, yo quiero una remera de esas. No me la mostré. Yo quiero... Hoy me juré y me perjuré que tengo que estar tranquilo. Por favor. ¿Cómo es? No me la mostré. ¿Quiénes son? Arroba Valentinas Cava. Las hacen ellos. Valentinas Cava, por favor. Es muy linda. La remera quiero. Alfredo, por favor. Alfredo, por favor. Mirá, mirá, Alfredo, mirá. No, no me la mostré. No me la agite. Tenemos que estar tranquilos. ¿Se la puede poner? Es la remera de un gorila. Claro. Tenemos que estar moderados. Sí, muy bien. Tenemos que estar tranquilos. No puedo ver eso. Alfredo, ¿no se la puede poner para hacer la editorial hoy? Sí, y trepecé a la columna. Le pido, por favor. Tranquilo. Tenemos que cuidar a la vicepresidenta. Muy bien. Me ofrezco a ser el custodio de la democracia. No puedo ver esa remera. No quiere ver la remera porque se contagia, se mimetiza. Me ofrezco personalmente a ser el jefe y la custodia de la vicepresidenta. Estamos en la selva. Como Grabois. Como Grabois. Como Grabois. Sí. Se transforma. De ser necesario para la república. Mirá que... Que me dé un abrazo con Grabois. Para que se termine el odio, lo voy a hacer. No, no, no. Me muero. Me muero. ¿Qué le pasó? ¿Qué es esto? No, no, Alfredo, por favor. Eso, ¿qué le pasó? Claro. Ahí está, eh. Para mí, Grabois es un gran dirigente. ¡Epa! ¡No! ¿Qué pasó? Sí. Alfredo. No lo creo, no, 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 no creo, no creo. ¿Qué es esto? Me parece. Es una persona cercana al Papa que viene en son de paz. Bueno. Qué visión. Chicos, ¿se acuerdan que una vez Alfredo ya nos hizo esto? Sí. Para ver si picaba alguno. Ah, no, yo no te voy a decir. Que debiste a leer, ¿no? Claro. Yo no lo creí, Mar. Si empezabas con matices... En este momento no podemos agitar los demonios. Hay que bajar. Tenemos que ser responsables. Muy bien. Por favor. Qué lindo. Así que hoy vas a... Gabriela Cerruti nos tiene que marcar el camino. Muy bueno. Ah, bueno. Siga usted solo. No, no, no. Vaya usted por ahí. Se camina al precipicio. A mí no me sume, ¿eh? Escuchame una cosa. No sean odiadores, por favor. No, no. ¿Está chequeado esto? Hoy en la editorial llamabas a Abrilas Ibas a hablar de eso. Sí, con el paso con Jonathan cuando terminó el paso. Yo ahí medio que me tengo que ir antes hoy, ¿eh? Si se batan. Ya le esquivás el culo a las queridas. Si se batan así, así medio light, no me gusta. ¿Qué pasó? Señores, por favor, desde los medios de comunicación no podemos estar alentando discursos de odio. Nosotros como periodistas somos responsables. Señora vicepresidenta, acá tiene un guardián de la república. Voy a estar acompañándola donde haga falta. Y es más, si necesita una casa segura, yo tengo una habitación. No, le ofreció la casa. La habitación que dejó el changuito es para usted. Pero Alfredo, ¿consultó con Diego eso? ¿Consultó? Hay que ver si Diego quiere. La crítica no es odio, la crítica no es odio. Son dos cosas distintas. No, por eso. Pero no podemos criticar de más, Nelson. No, perdón. Tenemos que ser justos. Contar que se la afanaron todas. ¿Es ser un odiador? Eso no. En este contexto sí, yo. No. Por favor. No. Te pido responsabilidad. ¿Qué le está pasando? Responsabilidad. ¿Va a apoyar la ley contra el odio, Alfredo? Disparate. No sé si ley contra el odio, pero tiene que haber un límite. No. Alfredo, con esto habría que extinguir la causa de vialidad. No está claro. Tenemos que todo bajar un cambio. Bueno. La causa de vialidad se extingue, ya está. No. ¿Cómo se va a extinguir? De ninguna manera. Si ya todos sabemos. No hace falta demostrar más. No hace falta demostrar más. Ya está. Vata, Luciani, te engolosinaste. Te engolosinaste. No puedo creer hasta el Fredo. No. Es tremendo. No son la reencarnación de trasera, ¿eh? Cuidado. Bajá un cambio. Ya todos te vimos las plumas, ¿eh? Impresionante. ¿Qué le pasa? No lo puedo creer. Bajá un cambio. Tenemos que ser vedés los periodistas, no los fiscales. No. Por favor. No lo puedo creer. No, es un raro. ¿Qué comió el fin de semana, Alfredo? Polenta. La polenta mágica. ¿Alfredo lo apretaron? No, no. A mí no. ¿Qué fuera? A mí no repito a nadie, ¿eh? Epa, epa, tranquilo. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo decir? Me llama la atención. Claro, Nacho está desorientado como todos nosotros. Precisamente hay que defender el valor de la verdad. Una persona tiene que tener la humildad de reconocer los errores. No. Y es más, debo reconocer que excedí. ¿Cómo va a ser? No. Nunca está raro, ¿eh? Eso no puedo creer. Es raro. Toda la semana pasada. Criticando. Generando odio. ¿Cómo odio? No. Estuve exagerando. Estuve estrepando la columna. Eso sí. Eso fue fuerte. Realmente algo reprochable. No. Qué autocrítica. Está como Rubinstein. ¿Cuánto durará todo esto, no? Para mí lo tienen. Parece que nos estás... Muy bien, Rubinstein. Y además, a los chacareros les digo, liquiden a 200. Tienen que hacer un bien al país. Sergio Omasa está queriendo robustecer el Banco Central. No, no. Por favor. No, no. Porque tuvo que salir. Señores chacareros, no nos dejen sin reserva. Vamos. Liquiden todos los y los bolsos. No, este no es Alfredo. Esto es raro. Liquiden a 200. Para mí, secuestraron a Alfredo. Le secuestraron el cerebro. Muy raro. Muy raro. Algo ha pasado. Alfredo, se tienen, te tienen apretado la bola. Contando algo. Algo pasó. Tuvo un carretazo. El changuito hoy estuvo en el programa en Luzu TV y demás. ¿Sabe, Diego, de tu giro? Sí. No, no. Yo me sorprendo del giro de él. No veo en Luzu TV. Le falta ponerse en bola. No, no. Pero si está en tele noche. Bueno, está haciendo al público joven. ¿Hace las dos cosas? Se puede hacer todo. Claro. Claro. Yo también voy a hacer las dos cosas. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? No, pero no puedes. No es una falta de respeto. Abdicar de lo que es tu querido. Tengo que reconocer que me ofrecieron un espacio en la TV. ¡No! ¡Con razón! Ahora cerró la grieta. No, no se lo vamos a permitir. Eso es mentira. Con Cata de Liga. ¿Usted lo cambiaría? ¿Con Luli Trujillo? ¿Con Luli Trujillo? No, es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Es iguales? ¿Va a conducir a las redes? ¿Va a estar en qué? ¿Es iguales? ¿Lo veo en desiguales? No, no lo veo. Somos todos iguales. Un gran programa. ¿Cómo serías? Somos todos iguales. Somos todos iguales. Ahí está, mirá. Por favor. No somos todos iguales. Seamos responsables en el debate. Pablo Caruso, que me lo cruzo. Acá está. El compañero Pablo Caruso. Por eso. Ah, bueno, bueno. ¿Con quién más va a estar? ¿Con Rosario Lufrano? Rosario, una gran periodista. La conozco hace mucho. Del lado occidental, ¿no? Por eso. Señores. Sí. Vengo de una legión de periodistas que se ha accedido. No, no puede ser esto. A mí no me ocurre. Yo te atónito. Escuchame una cosa. Luis, ¿qué le pasó? ¿Qué le está pasando? Luis, toma cántese. Esto es como raro, ¿eh? Yo estaba un poco raro. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Vos hablaste con él el fin de semana? No sé si le pasó algo muy particular. ¿Tiene algún temor? Debe ser por eso. Ah, vos no hablaron. ¿Qué le hicieron a...? Yo, es como que... Le hicieron el surtidor, ¿eh? No, le das evidencia, le das evidencia. Por supuesto, porque mis libros, como bien lo destacás siempre Nelson, El dueño, Él y ella, son libros que han descrito a la perfección lo que es este mecanismo de corrupción. Qué bárbaro. Qué increíble. Vendieron muchos libros, ¿eh? A veces, en los noventas. No, no, también en... No, no, ahora también, pero ya en ese... En ese momento había uno a uno, Luis. Ellos eran los dueños de la Argentina. Fasta rata. No, no, no. Están reconociendo su talento. Están reconociendo su talento, al contrario. Fue fenomenal. Sí, medio que lo quiso... No, cero. ¿Cuánto vendí? Un millón de libros, ya no se está. Un millón. Esos libros están llenos de relatos fantasiosos. No. Eso es como lo de Tolkien. No, escuchéme una cosa. No vi las pruebas. ¿Qué es Harry Potter? Los cuadernos son fotocopias. No. Luis, tenés que hablar con Alfredo. Es muy raro. Está muy cambiado, ¿eh? ¿Qué pasó? Muy rápido fue el cambio. Y si Lázaro Báez no habló, por algo sé. Mirá. Es grave eso. Yo creo que la figura de asociación ilícita es demasiado. ¿Qué figura le está? Una presidenta no puede estar al tanto de todo lo que pasa abajo. Hay como 100.000 funcionarios abajo. De todo no. Ella no es responsable. Pero de debido. ¿Cómo? De debido. No vas a ver de debido. Que se haga el cargo de debido. De todo no estaba. No se le acusa de estar al tanto de todo. Se le acusa de estar al tanto de lo de Lázaro Báez. Lo que pasa es que además lo que pasa debajo. No hay presidiciones de eso. Lo que pasa debajo. Por eso beneficiaba al íntimo amigo de su ex marido. Claro. Que respondan esto. Estamos honestos. Por eso. Bueno. Escuchame. No tiene nada que ver Cristina. Por favor. ¿Queremos pacificar la Argentina? Sí, claro. No, pero ¿a qué? Dejemos en paz a Cristina. Ah, bueno. Ah, ¿impunidad? ¿Quiere? Como más allá. O sea, ¿quién se lo escucha eso? No es impunidad. Alguien se lo escucha lo de la impunidad. No es impunidad. No es impunidad, hombre. Sí, al refiero a la impunidad. Por favor, no seas halcón. No, pero. Sacate el discurso de odio de la cabeza. Alfredo, había un periodista que habló de impunidad. No me acuerdo ahora el nombre. Que dijo que tenía que haber impunidad. Que era bueno. Bueno, no. Para la democracia. Ya me va a venir. Sí, ya me va a venir. Por cualquier cosa yo lo fui, ¿eh? No, no, no me acuerdo, no me acuerdo. No, no me importa. Pero yo lo fui. Pero bueno, capaz ahora estás contento. ¿Cómo que no? Yo lo fui. Si es culpable, tiene que perder. Claro. Pero yo no dije eso. No, no, no. Yo tampoco dije que usted lo dijo. Que la justicia lo dijera, ¿no? Claro, claro. Te llama la atención, ¿no? Te llama mucho la atención. Claro, claro, claro. Qué barro. Realmente, ¿eh? Qué tremendo. Realmente. Señores jueces, déjenme paz a Cristina, a Máximo y a Flores. No. Ah, mirá. No, está re uno. No se merecen este descanso. Si la tocan a Cristina. Si la tocan a Cristina. Epa, epa, epa. Cuidado el lenguaje. Yo, personalmente, voy a salir a poner el pecho por ella. No. ¿Usted va a armar quilombo? No, no voy a armar quilombo. Me voy a poner como un custodio, como el guarda de espalda. Como Carbone. Me voy a poner delante de ella. Me voy a frenar cualquier tipo de arma. Ah, va a ser el cabral de Cristina. Bueno. Qué fuerte. Qué tema hoy para acá. Sí, hoy. Qué increíble. Carlos, hoy tenés editorial. Sería el Richard Gier de Winnie Houston. Ah, mi amor. Qué raro todo esto que estamos viviendo. Sí, es raro. Investigá, Carlos. La ruta ahí de Leuco. Hoy tenés que decodificar todo, porque hoy vas a hablar de la trama, las conexiones. Para mí hoy Pagni va a tener un dato raro. No, del arma donde estaba Zabakmon. ¿Va a ser policial o va a ir más por el lado de Magdalani? Lo que no sabemos. Vamos a contar lo que no sabemos. Ni la justicia, ni la justicia. Siempre hacemos eso. Inventamos. No, Carlos, no. Hoy no hay forma que sume una hora hoy para hacer una hora y media editorial y después una hora y media. Hoy tenés toda la conexidad de Zabakmon. Hoy vamos a mostrar todo el mapa de conexiones. Totalmente. El arma, la falta de huellas y la de... Hoy vas a contar todo, que vos lo dominás perfectamente. Los videos de Copito. 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 Claro, los de OnlyFans también. Sí. Ya los descubrí, ¿eh? Con solo nombrar, ya sé que estuvieron stalkeando. Fue Lucas. Lucas del viernes. No, yo vi las notas nada más. A Lucas le llegaron por WhatsApp, pero... Le llegaron por WhatsApp. Le desestimó. Bueno, quiero aprovechar este momento para enviar un gran abrazo a todos los oyentes de la Odisea del Humor. Patricia Martínez, desde Banfield, dice... Carlos, sos el hombre que me hace reír. Te amo. Qué guapo. El día me lo extrañamos, Carlos. Claudio González también me manda saludos. Mariano Morales dice, cumplo 41. Por favor, hoy que me manden saludos. Feliz cumple. Feliz cumple. Carlos Sánchez, periodista de Magdalena también. Perfecto. Nos escucha desde Magdalena. No nos dijo si desde el penal de Magdalena. No, no. Carlos. Atención para Hugo Hoy, Eusalimsky también. Cumpleaños. Feliz cumple. Carlos Enrique Malagamba. Santino Pisana dice, por favor, mandale un saludo a José, mi papá que es tachero. Qué bueno. Y que siempre los escucha. Miguel Pelela desde México. Mira. Joaquín Saldaña, que me mandó un chiste espectacular. No pasa. Me voy a contar al final. Gregorio Goyo, el ferretero de Ciudadela. Mira. Daniel y Alisa Bicalvaro desde Madrid. Qué lindo de Madrid. Nos manda un saludo su amigo de Madrid, el querido Francisco Jerte, que le dicen Paco. ¿Eh? Un saludo a Paco Jerte. No. No, me parece que no chequeó. Por favor. No chequeó. Qué loco. Ya le pasó el otro día. Ya le había pasado. Querido. Gabriel Berllese de Tucumán. Sí. Ale Olivencia. Y le manda un saludo a su papá de General Madariaga, que nos escucha. Beso. A Alejandro y al equipo de fútbol de los sábados de Comaquí. A el señor Gustavo Álvarez de Mar del Plata. Qué bueno. Y un saludo a Fernando Albit de la repetidora de Rivadavia en Bariloche. Muy bien. FM 101.3. Estamos esperando que nos invite, ¿eh? Exactamente. Por favor. Nos ha mandado unos chocolates espectaculares. Muy rey. Y subo por la radio, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Otro saludo para... A ver quién más nos sigue. Flavio Galucci. También, via Twitter. Mirá, qué lindo, ¿no? Muy bueno. Guillermo Badillo, también. Sí. Bueno. Y acá tenemos este de Joaquín Saldana. Atento. A ver. Carlos, lo que me río con el pase los escucho siempre desde Corral de Bustos. Qué lindo. Córdoba. Córdoba. Lindo pueblo. Sí. Yo conocí a un señor que se llamaba Alberto Carlos Bustos. Mirá. Mirá. Carlos Bustos. La señora le contesta. No, mi amor. ¿Por qué? Uy. Pense que él traste con un mondongo. No. 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 No.